Hola, soy Marcos y esto es San Lorenzo del Escorial. La visita al monasterio de San Lorenzo del Escorial es una muy buena manera de conocer la historia del siglo de oro español. Está situado en la ladera del monte Abantos, a más de mil metros de altura, en el medio de la sierra de Guadarrama. Y en 1984 fue declarado Patrimonio de la Humanidad por UNESCO. La visita más importante es entrar al monasterio. Y la entrada sale 12 euros. Estos son los espacios del monasterio. La lonja es el gran espacio asfaltado que vamos a ver al llegar. Justo enfrente vas a ver tres casas que son casi idénticas y son las casas de oficios. El patio de reyes es lo primero que vas a ver cuando entras por la puerta principal del edificio. La basílica es considerada el punto neurálgico del edificio porque es una obra maestra de la arquitectura renacentista española. Los jardines de los frailes son los que están en las terrazas a los costados del monasterio. Y desde adentro se aprecia toda la zona del bosque de la herrería que tiene una superficie de 497 hectáreas.